Mañana nueve minutos, continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá y nuestra compañera María Fernanda Díaz Granado nos entrega información de lo que está pasando con el tema de las lluvias en todo el departamento de Cundinamarca porque hay puntos muy críticos y hay lugares en donde las autoridades están en máxima alerta. Entreguenos toda la información sobre todo lo que pasa en la vereda La Esperanza, además usted está en comunicación con una autoridad departamental. Adelante María Fernanda, buenos días. Aníbal, muy buenos días para usted y para todos los televidentes. Así es, pues continúa esta segunda temporada de masas lluvias en el territorio nacional pero por supuesto también en Cundinamarca, un departamento que se ha visto bastante afectado por cuenta de las emergencias. Una de ellas empieza a registrarse precisamente muy cercano a Útica y por eso nosotros hacemos contacto a esta hora de la mañana con Álvaro Farfán, delegado del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca. Bienvenido, capitán. Arriba Bogotá. Muy buenos días para usted y para todos los televidentes. Capitán, cuéntenos qué es lo que está pasando en este momento en este sector del departamento de Cundinamarca. Bueno, debido a las fuertes precipitaciones que se han centrado principalmente en el sector de Gualibá, tenemos en este momento un movimiento en masa en el municipio de Quebrada Negra, exactamente vereda La Esperanza, lo cual ha generado algunos deslizamientos que ha producido pues represamiento de la Quebrada Negra, por ello pues de manera articulada con la unidad departamental de gestión de riesgo, la unidad municipal también y la administración se vienen realizando algunas tareas importantes. Ayer movilizamos 30 soldados del batallón de desastres, los cuales también van a realizar unas labores muy importantes en combinación con el Cuerpo de Bomberos de esta zona, lo cual pues va a mitigar de alguna manera el riesgo que tenemos en este sector, dado que si se siguen presentando estas fuertes precipitaciones, vamos a tener riesgo principalmente hacia las personas aledañas al municipio de Bútica. Precisamente, Capitán, recordemos que hace un tiempo, exactamente en el 2011, una emergencia pues es similar a la que podría presentarse en caso de que este deslizamiento y esta remoción de masa continúe, pues se registró en Bútica. Sí, infortunadamente pues aunque se realizaron varios trabajos en coordinación con la CAR y con la unidad departamental de gestión de riesgo, con la gobernación de Cundinamarca, estos movimientos en masa han generado pues que tengamos nuevamente represamientos, sin embargo, continuamos en monitoreo constante, se han realizado también algunas estrategias para poder emitir algunas alertas tempranas, el trabajo articulado tanto con la administración municipal del municipio de Cuerpo de Bútica y esperamos pues que la situación de lluvias minimice de alguna manera en este sector, pero como le digo estamos en máxima preparación, alerta, todos servimos de primera respuesta de este sector y esperemos pues que no tengamos situaciones lamentables, como le digo venimos realizando un trabajo muy juicioso y asustivo con todas las autoridades competentes en este sector y pues esperemos que vayan avanzando las obras para poder ir realizando estas limpiezas que nos permitan que el caudal continúe de una manera normal en este sector. Capitán, ¿qué recomendación darle a las personas que nos están viendo a esta hora de la mañana? ¿Qué deben hacer pues para contribuir a la disminución de esta emergencia en caso de que se presente? Bueno, hay que estar muy atento a los diferentes canales oficiales que vamos a tener presentes en los diferentes consejos municipales de gestión de riesgo, el Consejo Municipal de gestión de riesgo, tanto el municipio de Quebrada Negra como de Bútica en este momento están totalmente activos, estableciendo pues todas las estrategias de respuesta en caso de presentarse a alguna situación, los organismos de socorro pues seguimos en monitoreo constante con la utilización de algunos equipos especializados, así mismo la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo también ha dejado allí a disposición unos profesionales en tema de geología, ingenieros que nos van a permitir también algunos trabajos muy exhaustivos y como le dije pues el día de ayer movilizamos un batallón de desastres con un componente de 30 personas los cuales nos van a ayudar también a hacer unos trabajos de limpieza para poder evitar pues este represamiento continúe en este sector. Capitán, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Arriba, Bogotá. Muchas gracias a ustedes. Capitán María Fernanda y Capitán Álvaro Farfán, antes de despedirlo rápidamente tenemos una pregunta, buenos días, lo saludamos desde estudio, ¿tiene algún reporte del accidente que se registró esta madrugada cerca del peaje Chusacá? La información preliminar habla de 13 personas fallecidas, un accidente entre una tractomola y varios automóviles particulares, ¿tiene algún reporte? Bueno, este accidente se presenta en horas de la madrugada, es una emergencia que se atendía de manera inicial por la concesión vial, se viene pues en este momento realizando un proceso ya con la policía criminalística, los cuales vienen realizando pues ya la identificación y levantamiento de los cuerpos y los cuales van a establecer pues las causas del siniestro. Una vez ya tengamos una información un poco más completa, daremos esta información directamente pues a todos los medios de comunicación y continuamos muy atentos con los diferentes organismos de socorro en este sector, es un sector pues que infortunadamente es bien complejo, precisamente donde constantemente se presentan este tipo de emergencias y donde pues de manera articulada entre la concesión vial y los diferentes organismos de socorro de esta zona, pues hacemos respuesta a los diferentes llamados cuando se presentan pues este tipo de situaciones. Capitán, ¿y tienen algún reporte oficial de las personas muertas y de los heridos? Bueno, al momento tenemos pues un informe de 13 personas fallecidas y estamos en este momento pues en coordinación con el Centro Regulador de Urgencias de Cundinamarca para poder ya establecer exactamente cuántas personas resultaron lesionadas. ¿Y tiene conocimiento de qué unidades se desplazaron al sector en cuanto a ambulancias, los bomberos, la policía, no sé, diferentes organismos de socorro? Bueno, como le dije inicialmente, la concesión vial es la que tiene la responsabilidad inicial de la atención de esta emergencia. Una vez pues ellos superen la capacidad operativa, se hace la movilización de los diferentes organismos de socorro, como son los bomberos tanto del municipio de Soacha, municipio también de Granada y Silvania en caso de ser necesario. Al momento se encuentran ellos en el alistamiento, inicialmente hizo la atención ambulancias tanto de la concesión vial, personal de la concesión y del Centro Regulador de Urgencias de Cundinamarca. ¿Y los heridos trasladados a estos mismos municipios cercanos? Directamente de manera inicial fueron remitidos al hospital de Soacha. Bien, el capitán Álvaro Farfán, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá, muy amable. Muchas gracias a ustedes.